En instantes va a estar sentada con nosotros Miriam Bregman. ¿Qué está pasando con la izquierda? Esta frase hoy leía a Fernando Rosso en la izquierda diario diciendo ¿Qué me hablan de lo revolucionario de Milley si es lo más conservador que hay? Y después, cuando hablaba Santoro de la ciudad, cuando se habla de los piquetes, cuando se habla de las marchas, ¿Qué es lo que está pasando en la calle? En minutitos nomás estamos con Miriam Bregman para que responda a todas las preguntas. Quedate que ya volvemos, dale. Está con nosotros Miriam Bregman. Miriam, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahora tenemos que decir candidata, porque el FIT, el Frente de Izquierda, aunque ustedes no lo crean, la izquierda mantiene la unidad hace más de 10 años. Exactamente. Y hoy, decime brevemente, ¿cómo están ordenados? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué propone el polobrero? Y ya te voy a escuchar el clip de hoy. Bueno, nosotros todavía no hemos decidido la forma en que se van a dirimir las candidaturas. Mi partido, el PTS, en el Frente Izquierda, tiene una conferencia a fines de mayo de este mes, donde discutiremos la fórmula que nosotros proponemos para el Frente de Izquierda, es Miriam Bregman, Nicolás del Caño, con mi compañero Nicolás del Caño. Perfecto. Bueno, y en el corte con Miriam hablábamos, ya me voy sentando entonces, decíamos, Javier Milley, que aparece como un candidato nuevo, el outsider, la derecha radical, y que, claro, hasta el más radical ahora parece un moderado. Y logró instalar dos palabras. Uno fue dolarizar. Terminó discutiendo el círculo rojo en el Yago-Yago si hay que dolarizar. Mirá hasta dónde llegó la palabra. Y la otra fue dinamitar. Lo dice Milley, lo dice el resto de los candidatos, quiero la mirada de Miriam Bregman. Dale. Meterte en el sistema y dinamitarlo desde adentro. Y eso lo vas a intentar. Eso es lo que voy a hacer. Un cambio de régimen que dinamite el régimen kirchnerista que nos ha gobernado durante tantos años. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semidinamitar todo, no absolutamente todo. Hoy la situación está dinamitada, pero no es que se solucione la dinamita con más dinamita. Ni dinamitar, ni sangre, como piden algunos del gobierno. ¡Pará! ¡Pará que no doy más! Es algo así. Me río porque es todo muy decadente. Sí, me imagino. Muy decadente. Además a Milley lo tengo sentado al lado en el Congreso. Mucho dinamitar desde adentro. No dinamitó, no vino jamás una comisión, tiene el récord. No habla, no opina, no sabe qué votar, empieza a mirar para los costados. O sea, mucho desde adentro el sistema no lo dinamitó. Mirá, yo creo que vos lo mencionabas a Fernando Rosso. Recomiendo que lean a Fernando Rosso en la Izquierda Diario. Gran portal. Él hace un análisis muy interesante de por qué surge este fenómeno Milley. Y yo creo que ahí las clases dominantes de este país, los poderes fácticos, el poder real tienen mucho, mucho que ver con el surgimiento de esto. Porque hay un descontento enorme. Está muy fresca la experiencia del catastrófico gobierno de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio. El desastre vigente del gobierno del Frente de Todos. Y hay una cierta impugnación del sistema político, un descrédito generalizado. Ni que hablar con la juventud. Ahora, crearon rápidamente este invento, este títere del poder económico Javier Milley. ¿Cuál es el lema? Que vos podés decir lo que quieras de los políticos, no te metas con el poder económico. Él es un león con los políticos. Cuando llega la hora, diría el yao yao, de estar con el poder económico, se convierte en un gatito mimoso. Ahí no grita, ahí les explica, toma cafecito, es un señorito. Entonces yo creo que cumple un objetivo hacia el poder más, a los que más han ganado. Vos pensá que en este país no es que nos hundimos todos. Durante el gobierno de Macri, el gobierno del Frente de Todos, estudiado por el Instituto Cifra de la CTA, no por la izquierda diario, para que nadie diga que puede ser parcial con el Frente de Todos, hubo una transferencia de ingresos de 70 mil millones, 70 mil millones que le sacaron a los sectores asalariados y se transfirieron a los sectores más concentrados del capital. ¿Cuántos nos sacaron? 70 mil millones. Digo no, porque Carlos nos toca de lleno eso. Claro que te toca, es lo que te falta vos en el bolsillo, por eso no llegás a fin de mes, porque hay una redistribución regresiva de ingresos. Y Milley viene a canalizar eso, para que ese descontento, ese enojo lógico, con la clase política, como se dice habitualmente, él le dice casta, casta es una palabra que la izquierda hemos usado siempre, vos lo sabés, es una palabra que él se apropia de alguna manera, para que el enojo quede ahí, no sea cosa que alguien se atreva a cuestionar lo otro. Ahora, aquellos que desde el 2017 dijeron, no, paremos, 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 no enfrentemos más a la derecha, dijeron, hay 2019, quédate en casa, no salga, arreglaron con las direcciones sindicales para que hagan la plancha más grande de la historia, la plancha más grande de la historia solo se los ve comiendo sanguchitos los actos oficiales y en la embajada de Estados Unidos, en otro lado no ves un dirigente sindical tradicional, todos esos, los movimientos sociales alineados con el gobierno, todos los que pasivizaron esta situación... Sí, sí, hoy están alineados, el Evita, el Patria Grande... Pero se tienen que hacer cargo, se tienen que hacer cargo de que surja esto, ¿cómo no se van a hacer cargo? ¿De mi ley o de la...? De mi ley, de la derechización de la agenda, se tienen que hacer cargo, porque hay una crisis económica brutal como tantas otras veces en la Argentina y porque no hay respuesta en la calle, ¿qué pasó? Todo el aparato que rodea al frente de todos se puso al servicio de que nadie proteste, de que no se cuestione esa situación económica. Bueno, pará, porque eso es clave, ayer cuando estaba Facundo Moyano, y ahora nos vamos a meter, sé que mañana vas a viajar a Jujuy, ahí puede haber una elección clave para la izquierda, hay tres elecciones, pero si bien en La Rioja tenés la novedad de un candidato con apellido Menem, por la derecha, en Jujuy vas a tener una novedad interesante con la izquierda. Si tenemos, Agus, por ahí la foto que ayer le mostrábamos a Facundo Moyano de lo que fue el acto de la CGT, que no fue el 1 de mayo, que fue el 2, el 1 de mayo entiendo que la izquierda hizo un acto. Sí, claro, un acto muy, muy grande en Plaza de Mayo. Pero claro, y sí, lo hicieron un 1 de mayo para que el trabajador pueda ir. Digo, si vos lo haces el 2... ¿Por qué va gente convencida? ¿Por qué va gente que quiere marchar, que quiere movilizarse? Nuestros compañeros se organizaron en la fábrica, compañeros de Cras Mondelés, compañeros del Subte, estaban todas las luchas en la Unión Ferroviaria de Aedo. Esta era la foto, mira. Compañeros de la Unidad Perpetera, sí. Porque esta era la que mostrábamos, Carlos, el martes. Martes, sí, martes acá. Que yo te decía, bueno, analizame esta foto. Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires. A todo esto el presidente de Defensores de Belgrano dice, le tiraron, la policía de la ciudad le metió bala a mis hinchas en Avenida Libertador porque le presté el escenario de la CGT. El nivel de locura que estamos llegando. Esta fue la foto de la CGT. Y ahí es donde ayer Facundo Moyano se quejaba de ustedes, se quejaba de los movimientos sociales porque decía, nosotros, ¿a dónde vamos? Bueno, la queja no es con nosotros. Nosotros tenemos una conducta, tenemos valores y enfrentamos al gobierno que sea. ¿Vos te consta que nosotros cuando hemos tenido que salir a enfrentar despidos, acompañar a trabajadores y trabajadoras en lucha, no miramos con quién está alineada la patronal, quién es el que gobierna? Nosotros siempre estamos del mismo lado. Ahora, todos esos sectores pierden representación y aparecen para las elecciones, hace dos años, en el 2021 era igual, aparecían viendo dónde ponían los hijos en las listas. Es una vergüenza la dirigencia sindical. Sexto año de pérdida de salarial en la Argentina consecutivo. Sexto año. No aparece en lo que yo te digo, parece un chiste lo de la Embajada de Estados Unidos, pero es verdad. Tiene más relación con la Embajada de Estados Unidos que con los trabajadores. Y después cantan combatiendo al capital. Sí, en un momento... Pero es una cosa que ya parece una ironía. Acuña en el escenario decía, los ricos hacen cada vez más ricos y nosotros mirábamos al escenario y era... Como usted, señor, claro. Claro, atrás había cada uno y decís, bueno, sí. ¿Cuánta pobreza dijiste vos? ¿Cuánta pobreza había en ese momento? No, en serio te digo, es grave porque yo acompañé... Te nombré recién Kras Mondelez, ¿no? Una de las multinacionales más grandes de la Argentina. Los trabajadores están en la luchar. Las mujeres me dicen, embarazadas nos obligan a hacer cargar cajas. O sea, te cuentan cosas que lindan con la crueldad de un empresario que quiere ganar. ¿Dónde está la representación sindical? ¿Dónde está Daer? ¿Cuánto hace que no lo veas a Daer? Bueno... Una sola reunión este año hubo de la CGT. Bueno... Una sola reunión. Entonces, lo que ocurre en la Argentina es que hay responsables de que todo este ajuste haya pasado. Lo mismo los diputados. Lo mismo los senadores. No es que solamente las leyes salen porque... No, pero perdón, te interrumpo en esto. A ver, Miriam, cuando vos decís, iban convencidos de marchar el primero de mayo, etc. Muchas veces, yo entiendo que después se busca sacar de contexto, pero muchas veces vamos con los móviles, ¿por qué estás acá en la 9 de julio? No, no tengo idea. Vengo porque estoy acá con la organización, tengo el potencial trabajo y acá estoy. Y pasa. Entonces, ahí también cae la crítica sobre la izquierda, el pueblo obrero y demás. Decís, ¿qué están haciendo un martes a las 3 de la tarde con los chiquitos en la 9 de julio? Pidiendo el bolsón de comida. Perfecto, ok. Bueno, el problema es que falta comida. Discutamos lo que quieras, pero el problema central es que falta comida. Sí, falta comida. El problema es que si vos no te movilizás, no tenés ayuda social. Por eso nosotros, con Nicolás del Caño, estamos recorriendo el país. El eje central de lo que decimos es que hay que discutir trabajo genuino. A vos no te pueden poner todo el tiempo en la discusión si ayuda social sí, si ayuda social no, y encima si te la dan, te estigmatizan y te criminalizan. Ahora, ahí puedo hacerte una interrupción. Tenegrían los intendentes, como decía Facundo Moyano. Perdón, Carlos, dale. Sí, dale. No, para profundizar el diálogo, porque me interesa escuchar un poco esto que estaba señalando. Trabajo genuino fue el concepto que Miriam dijo. Ahora, ¿vos creés cómo lográs trabajo genuino? A su vez, inversión, a su vez, lo que es una conflictividad de tensión en este momento, que es lo que hay que reformar en primer término es la ley de contrato de trabajo, para poder llegar... Eso, ¿cómo se amalgama con las concepciones políticas de ustedes? Es la discusión más interesante del momento. La Argentina, si tengo que poner una fecha... Para eso tenemos a Carlos acá. Si tengo que poner una fecha, pongámonos de acuerdo una fecha, año 74, legislación del trabajo. ¿Era más dura o más flexible que ahora? 27, 44. No, no era más dura. ¿De la de ahora? Tenía muchísimo más derecho. La dictadura recortó enormemente... No, no, bueno, pero no, pero yo te estoy hablando de la 27, 44. Ah, no, no, yo te pongo un año 75, por ejemplo, si querés. Bueno, 76, porque la dictadura vino en el 76. Por eso, la dictadura... Ahí sí. ...de hecho, mene mismo, flexibilización laboral, eso es verdad. Pero no la del... La de 7, 44 fue muy agresista, llamémosle así. Se decía la reforma laboral. Entonces, en ese momento había 4% de pobreza, 2,4% de desocupación, más o menos. ¿Vos te parece que es un problema la legislación? No. Que hoy no hay trabajo. Eso es una barbaridad, que es responsabilizar a los propios trabajadores del desastre económico en que estos 40 años de gobierno constitucionales han llevado al país. Ahora, la culpa de los trabajadores es que todavía conservan algún derecho. Bueno, eso es una barbaridad. Es exactamente al revés. Pero el peronismo, y ahí sí coincido cuando Facundo Moyano ayer nos decía, pero el Frente de Todos te viene a decir, porque viene por nuestro derecho. Si él decía, nosotros qué estamos dando, o no sabemos que los intendentes agarran muchos planes de cooperativa para negrar. Para terciarizar. Pero yo no pongo afuera el Frente de Todos. Hoy tienen un discurso, pero de hecho la flexibilización laboral pasa hoy. Con cualquier persona que hablo, los últimos 2, 3 años, bajo este gobierno, ¿no se tuvo que buscar otro laburo? ¿O ustedes, los periodistas, no se tuvieron que buscar otro laburo? Dos, dos laburo. Dos. ¿No hay periodista? Cinco. Sí, yo tengo un promedio que no hay periodista que tiene menos de cuatro. Bueno. Por eso me causa gracia a los periodistas de los 90 que te dicen, ah, antes así investigábamos. Sí, tenías tiempo. Tenías tiempo. Bueno, todo te lleva a no poder vivir tu vida, no poder estar con tu pareja, no poder estar con tus hijos. Es una degradación de la vida, no solamente del bolsillo. Ahora, nosotros decimos, si se reduce la jornada laboral a seis horas, se reparten las horas de trabajo que quedan vacantes. Solamente las grandes empresas, solamente 12.000 grandes empresas tenemos... No te asustes, querido PYME. No, no, porque empiezan con las PYME. Por eso. Vamos a las grandes empresas. Después hablamos, si querés, de las PYME. Llebajas a seis a las jornadas. Si el problema de las PYME es la ley laboral o el problema de las PYME, que está reventada la economía. Entonces, después, si querés, discutimos, ¿viste? Porque acá los trabajadores tienen la culpa de todo. Si vos reducís la jornada laboral a seis horas, porque hoy tenés una jornada laboral de 1929, o sea, tiene casi 100 años la jornada laboral argentina. Avanzó la técnica, avanzó la tecnología, avanzó la ciencia, nada de eso no reportó en que trabajemos menos y mejor, sino en que te sacan una tajada más. Ni hablar que si tu jefe te manda un mail a las 8 y media y no lo respondiste... Ah, bueno, o sea, la tecnología se usa para oprimir más al laburante o la laburante. Claro, es pre-peronista casi, casi pre-peronista. Si vos aplicás eso solamente a las grandes empresas con un salario que alcance, porque son empresas que tienen mucho resto, podrías generar un millón de puestos de trabajo genuino. Un millón de puestos de trabajo genuino inmediatamente. ¿Y es sostenible para eso? ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué discutís los delirios de la dolarización, que es un masazo al bolsillo total, es el extremo de los planes antiobreros en juego, está el de masa, que es el ajuste del FMI, el de junto por el cambio, que es reventar la ley laboral. En el extremo está el de mi ley, que es la dolarización. ¿Por qué se discute dolarización y no la reducción de la jornada laboral con reparto de las horas? Porque los demás también están ajustando, porque el frente de todo está ajustando, porque junto por el cambio está con cuchillo y tenedor y la pelea que tienen es si es en 100 horas o en 100 días. Esa es la pelea. ¿En cuánto tiempo te dan el masazo? Bueno, pero ellos se dicen halcones y palomas. Yo no veo ninguna dulce palomita. Me cuesta encontrar una dulce palomita en esa derecha reaccionaria. Reaccionaria, reaccionaria. Entonces yo no veo dulces palomitas. Y en el Congreso, cuando tienen que votar cosas, para los grandes empresarios, ¿sabes cómo se ponen de acuerdo? Preguntá quién votó en contra de retenciones cero. Escuchá, ¿eh? Retenciones cero para las automotrices, que según Alberto Fernández, discurso de apertura de este primero de marzo, la industria que más ganó la Argentina. Retenciones cero. Decime algo más regresivo. ¿Quién votó para retenciones? Todos. Menos el frente izquierda. Todos. ¿Cómo se llamaba el del gremio? Que hizo ruido. No, no, el de Lenomáticos. Ah, claro, bueno, eso Barba Candado. Ah, el compañero Crespo, el Zunda. Crespo, ahí está. Pero tiene razón Crespo. Crespo. Tiene razón Crespo. Claro que tiene razón Crespo. También habló en el acto primero de mayo. Tiene razón Crespo. Están ganando como nunca Alberto Fernández. Dice, gano como nunca, pero pongo a todos los diputados, juntos por el cambio, frente de todo, a votar retenciones cero. Y después te dicen, ah, pero la ayuda social se lleva el 1% del PBI. ¿Sabés cuánto se llevan los beneficios a las grandes empresas? ¿Cuánto? Cinco puntos. Beneficio y exención a las grandes empresas. Del otro lado, pará, del otro lado ahí, Carlos, hay un oyente, hay un televidente que debe estar diciendo, Miriam, ¿y creamos laburo? Digo, o vamos a hablar por eso. Acabo de decir cómo. Por eso, pero después así creas los puestos de trabajo, yo puedo estar de acuerdo. Pero lo que vos marcás es cierto, la macro está completamente descontrolada. ¿Qué macro está quebrada? Acá no hay una macro quebrada, acá hay un país atado al fondo monetario y todo lo que hacen es para pagarle al fondo. Entonces, todo, todo, desde el dólar soja, dólar Malbec, entregar el litio, reventar vaca muerta, ahora mandaron al ejército. Para que no tenés dólares, para que no tenés dólares. No, no, dólares tiene la Argentina. Sí, pero todo embutido. ¿Dólares tiene? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. 48 mil millones de dólares, un poco más, casi 49 mil son millones de dólares de superávit comercial tuvo la Argentina en estos últimos años de frente a todo. Lo tenemos por ahí al gráfico. Búsquenlo. Si lo encontramos. Los dólares entraron, el problema, ¿quiénes se lo llevaron? Pago de deuda, empresas, ¿se los dan a las empresas privadas? La misma que agarraron la guita de Macri, se la bufugaron afuera, ahora dicen, no, pero debo, y te vuelven a pedir plata, es un descontrol, un descontrol al servicio de los ricos. Acá no nos hundimos todos, los ricos se hicieron más ricos, te vuelvo a empezar por el principio. Bueno, por eso cuando el gobierno te dice, pero mirá que otra vez te viene la derecha, decís... ¿Cuál sería tu parte izquierda? Claro, claro, mostrame a la izquierda que la tenés escondida. Mostrame tu parte izquierda, porque cumpliste con el fondo, le bajaste impuesto a los ricos, le recortaron a los jubilados, y ahí, porque, viste que a Alberto Fernández, yo le recuerdo siempre la canción de Luis Miguel, no culpes a la lluvia, porque el tipo empieza, que es la pandemia, que es la sequía, que es la guerra, bueno. Pero cuando ellos, todo el frente de todos, los que ahora se muestran como alternativa, y dicen nosotros, vamos a enfrentar a Maza, todos, 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 levantaron la manito para cambiar la fórmula de movilidad y bajarle al jubilado. O sea que era mejor la de Macri. No es que era mejor, la de Macri tuvo un error de cálculo que fue la alta inflación. Se equivocaron gracias a, para mejor, para el jubilado. Cuando se discute en esa sesión, previo a la pandemia, reitero, sin pandemia, sin guerra y sin sequía. En el 2018, la de las toneladas de piedra. No, 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 en la de Alberto Fernández, apenas asume en el 19, Nicolás del Caño le dice, pongamos una cláusula que las jubilaciones no puedan perder contra la inflación. Pero, ¿cómo? ¡Cállate, Trosco! Si estamos gobernando nosotros. Bueno, perdieron los jubilados como nunca. Entonces, acá tienen que dar la cara. No, como varias veces. Como varias veces, gracias. Como varias veces, te agradezco. Sí, está bien. Acá tienen que dar la cara. No podemos venir a hablar de la falta de plazas de la reta en la ciudad de Buenos Aires. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos sabés que yo, o sea, debo tener más chichón en la cabeza de la reta que los que me caían en la bicicleta? Porque me han pegado un montón de veces en la puerta de la legislatura. Nadie puede pensar, pero, ¿en serio? Vos me decís que el problema es que falta el espacio verde en la ciudad de Buenos Aires. Escucho alguno hablar de eso ahora. Sí, claro que falta el espacio verde, pero vos estás entregando litio, reventando los salares y los humedales altoandinos. Vos estás reventando la zona de Neutén. Bueno, pero si viene un candidato porteño va a hablar de lo que el porteño quiere ver en su... Sí, pero yo no considero que quienes viven en la ciudad de Buenos Aires no tienen bolsillo y no tienen cerebro. Como tienen bolsillo y tienen cerebro pueden dar cuenta de lo que pasó en este tiempo. Entonces, después, y vuelve a ganar la reta la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué cree? ¿En serio? Si esas son las discusiones que vamos a hacer con la reta. ¿En serio? Discutamos la salud pública. Eso, Miriam. Que vengan las enfermeras acá. Yo estoy en contacto permanentemente con las enfermeras de la ciudad de Buenos Aires. No las afiliaron. No, la situación es terrible. ¿Cómo se combate la inflación, Miriam? La inflación se combate no con los mecanismos que están haciendo, o sea, repetir siempre lo mismo. Sin duda no. No se puede combatir la inflación. Primero tenés que tener una cláusula. Que ningún salario pueda perder con la inflación. Entonces, ahí empezás... Claro, ahí empezás como a acomodarlos tanto. No es que yo a vos te aumento las galletitas... ¿Dónde te voto, Miriam? Y a mi trabajo... No, bueno. Hay que pelearla. Yo no digo que esto sea fácil. Por eso cada dos palabras digo hay que pelearla que saliera a la calle porque nadie te lo va a regalar. Porque si algo sabemos las mujeres es que nunca nos regalaron nada. Y nadie te va a regalar nada. Nadie te va a regalar nada. Entonces, primero eso. Segundo, tenés que controlar lo que hablábamos antes del comercio exterior. Ahora vamos a ver el tema de reservas. Argentina es un colador. Donde entran 48 mil millones. Es una cifra importantísima. Se fueron perdiendo con un goteo de golpe que empresas privadas pagaron deudas. No te queda un dólar. Entonces, controlás el comercio exterior. Gracias, August. Mirá, esto que vos decís... Ah, mirá, no le arre tanto las cifras. Soy malísima para los números, por eso estoy abogacía. Esto lo explicaba el martes, creo que fue Maxi, Montenero, acá en A24. Cuando yo lo vi, le digo a Augusto, esto es clave. Mirá en qué se fue. Superábil comercial. Lo podemos poner acá. Superábil, lo que te quedó. Lo podemos poner acá, para que se... Vamos a ponerlo acá, así se ve bien. Está pleno. Que esto que dice Miriam es clave. Fijate. Superábil comercial. Atrás tuyo. Acá, acá está. Acá, acá me quedo. Superábil comercial lo tenés en azul. Sí, acá. 48 mil 490 millones de dólares. Superábil que dio la Argentina, generó los dólares. Y de golpe, ahora me meto con la duda privada, que es lo que marcaba Miriam, empezó el colador. Turismo, fletes, 17 mil millones de dólares. Entiendo del otro lado, vos querés viajar como nos pasa a muchos, tenemos familiares en el exterior y decís, flaco, yo no soy rico. Yo con la tarjeta pagaba el viaje para ver a mi mamá. Y es cierto. Muchos de la clase media nos quedamos afuera de viajar y solo viaja la clase alta porque nos sacaron el financiamiento de pesos. Para eso. Es cierto. Pero vamos a lo macro. Turismo y fletes. ¿Sí? Todo lo que es el flete internacional. Ahí se fueron 17 mil. Suponete que decís, flete, esto es clave. Ok, perfecto. Pago deuda pública. Ahora, 19 mil millones de dólares. Y bueno, supongamos que si no nos quedamos afuera del mundo, bueno, perfecto, 19 mil millones de dólares. Deuda privada. Y acá es donde el kinerismo le dice a Alberto Fernández, ¿para quién jugaste? ¿Cuántos dólares accedieron las empresas para pagar su deuda? Es cierto que algunas son importantes, otras no tanto. Y algunas accedieron de manera muy fácil. Deuda entre comillas. Deuda entre comillas. Entre comillas, porque muchas veces son autopréstamos con sus casas matices. Exactamente. Ahí tenés que empezar a diferenciar la cantidad de fracas que hay. Para poder decirle al Estado, un Estado bobo o un Estado cómplice, no, esto es una deuda, no. Vos estás girando porque te la estás llevando en esa triangulación, 18 mil millones de dólares. Y después ya tenés dólares para atesorar, que es mucho menos, 4 mil. Ventas del CCL, gestión guzmando, 1.700. Y después tenés otros pagos fondo monetario. Y te queda variación de reservas, acá me ve bien chiquito. Pero, bueno, este es el estado de situación, y ahora sí me vuelvo para allá, este es el estado de situación que planteaba Maxi, que es lo que dice Miriam, que es, bueno, pará, los dólares los generamos. Hubo un momento que, me acuerdo que era, che, bien guzmán el colchón que estás haciendo porque se viene en la época de vaca flaca. Bueno. Cuando llegó Massa, dijo, Gino, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y ahora? ¿Dónde están? Pero ahora está pasando lo mismo. Hay empresas que le están subsidiando el dólar, importan a un dólar, exportan a otro, pagan salarios en pesos. O sea, acá hay gente que está enriqueciendo mucho, por eso yo parto de cómo se hizo el reparto de la torta. Porque una cosa es cuando un país se hunde. Bueno, había una quiebra, se hundieron todos. Esto no es lo que pasó en la Argentina. Acá se le sacó a los sectores asalariados y se le dio a los sectores más concentrados. Él me preguntaba la inflación. ¿La inflación es lo que te habla todo el mundo? Y sí. Te puedo decir, la provincia, bueno, ni te cuento, me vino Neuquén, que acabamos de hacer, hicimos una buena elección, con legisladores, concejales, frente izquierda. Todo aprecio. Neuquén es terrible. Neuquén es terrible. Fíjense un supermercado que vende carne, reconocido, los fines de semana pone, estas son las ofertas para el país, menos para Neuquén. Yo digo, bueno, mis amigos neuquinos, o sea, Neuquén es terrible la inflación. Entonces, la inflación es la principal preocupación, pero no es que no se puede controlar. Repitiendo, siempre lo mismo, dándole todos los beneficios a las grandes empresas, no se puede controlar. Si vos tenés a los trabajadores, conocen cuánto sale el producto, cómo se elabora. Ahí tenés el control directo. Estructura de costos que no se examina nunca. Te hago una última breve que ahora vamos a cambiar de semana. No, por favor, Carlos, breve, viajas a Jujuy y ahí la izquierda dice, ojo con Vilca. Bueno, dice lo que está diciendo la izquierda, ojo que hay un descontento que también se canaliza por izquierda y que lo quieren ocultar, porque nadie quiere discutir esta agenda que acabamos de hablar nosotros. Esa agenda preferible meterla bajo la alfombra y seguimos discutiendo. Y ese candidato del domingo se llama... Alejandro Vilca, un gran compañero y amigo. ¿Cuántas veces le dijeron Ricardo Vilca a Alejandro? No, nunca. No, 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 no. Ah, el Alevilca. El Alevilca. El Alevilca. El Alevilca. Bien, el Alevilca. El Alevilca. ¿Vas a estar ahí? Nuestro amigo lo voy a estar acompañando porque hay muchas denuncias de fraude. Nos están llegando muchas denuncias, rumores de fraude, así que voy a estar allá. Está Morales ahí, no creo que pueda. Por eso la preocupación. Ah, mi de Jerry. Exactamente, por eso la preocupación, con una alianza muy profunda con Rivarola, del peronismo, desde hace muchos años, vienen cogobernando, la izquierda irrumpe, está peleando el segundo lugar y esta gente se asusta. Así que a defender el voto de los trabajadores del pueblo jujeño. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias.